Muy buenas gente, estamos aquí en Herstodon. Y bueno, hoy sale el tan esperado miniset y me apetecía hacer un vídeo haciendo mis apuestas de cuáles serán las 5 mejores cartas de este nuevo miniset. El cual está compuesto de 38 cartas, ni más ni menos. Muchas cartas por tan solo 2000 de oro, merece muchísimo la pena. Son 4 legendarias, 1 carta épica, 17 cartas poco comunes y 16 comunes. Por 2000 de oro merece muchísimo la pena. No hay nada en este juego que merezca tanto la pena como esto. Vamos, de lejos es lo que más merece la pena. Mucho más que el pase de taberna, mucho más que hacer una precompra de una expansión. Es lo que más renta, ¿vale? Si no es con oro, lo podéis adquirir también por 15 dólares. Y ya la versión dorada o 10.000 de oro, esto sí que no lo recomiendo para nada. Excepto que seas una persona que te mole bastante y valores mucho el tema de lo cosmético y demás. Y te lo puedas permitir económicamente. Excepto en ese tipo de casos muy concretos no lo recomiendo para nada. Esto ya sí que es bastante recursos los que tienes que gastar para obtener estas cartas. Aunque sea en su versión distintiva, ¿no? Bueno, a Gaza la vas a tener en diamante también. Pero es mucho desembolso lo que tienes que hacer aquí para obtener estas cartas. Que al final solo te van a aportar algo cosmético, ¿no? Luego aparte vamos a tener un evento especial que comenzará el día 6 de junio y acabará el 20, ¿vale? Para que podáis obtener hasta tres sobres. Uno clásico, uno... Bueno, es un sobre estándar, un sobre de la Marcha del Reyes Anime y otro de la última expansión del Festival Legendario. Tendremos también un par de peleas de taberna interesantes. En esta pelea de taberna vamos a poder conseguir un 2 especial. Y luego aquí tenemos otra pelea de taberna que empezará el 21 de junio. Esta empezará el 7 y irá del 7 al 14. Así que nada, dicho esto, vamos a comentar mi top 5 mejores cartas de este miniset. Como bien sabéis, esto es una predicción, una apuesta. Lo solía hacer, pues... Siempre lo he hecho, ¿vale? La última expansión creo que no lo hice porque me dio un poco de pereza, pero bueno. Me apetecía hacerlo y como me apetece, pues lo hago, ¿vale? Así que nada, para mí, bajo mi punto de vista, cuáles van a ser las 5 mejores cartas de este miniset para ahora mismo, ¿vale? Puede que igual alguna carta que no mencione aquí se acabe viendo en futuras expansiones y sea muy buena. Y se juegue bastante en futuras expansiones, pero me estoy basando en el meta actual, ¿vale? Vale, vamos a ver. Para mí, ¿vale? Puesto número 5. Vamos con esta carta de Warrior, que está... Bueno, Warrior Chaman, esta de aquí, ¿vale? Improvisación. 2 de mana, otorga un esbirro amistoso, más 3, más 3. Y infringes un punto de daño a los demás esbirros y es de tipo fuego. Esta carta, creo que en guerrero enfurecer va a ser buenísima. Buenísima. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué la he puesto en el top 5? Pues que guerrero enfurecer actualmente no es de lo mejor de estándar, ¿vale? O sea, no es uno de los mejores arquetipos. ¿Se puede jugar? Sí se puede jugar, pero no es de lo mejor. Creo que esta carta va a entrar de cabeza, ¿vale? O sea, el poder... Solo el simple hecho de poder hacer turno 1, huevo, turno 2, esto, me parece brutal. Pero brutal, brutal. Y encima dejarías... Dice, inflica un punto de daño a todos los demás esbirros. No sé si infligirías el punto de daño también al esbirro al que le lanzas esto, no lo sé. Creo que no, porque dice todos los demás esbirros. Pero bueno, independientemente de eso, activaría luego también sinergias con el 1-4 en turnos posteriores. Es un hechizo de fuego, por lo tanto combina muy muy bien con Tori Velore. Es un más 3, más 3. Vale que te deja en 1 de sobrecarga para el turno que viene, pero el efecto es muy muy fuerte. Y ya solo el hecho también de que combine con Tori Velore, pues hace que esta carta tenga un valor añadido. Si no tuviese Escuela de Magia ya sería una carta un poquito más sin más, pero ya simplemente el hecho de que tenga la Escuela de Magia de Fuego le da ese plus, ¿no? Que hace que combine con Tori Velore, que bueno, es lo que buscas también en ese mazo, ¿no? Porque la llevas. Entonces, pues bueno, creo que va a ser una carta que vea juego. Lo que pasa es que está en un arquetipo que actualmente no es lo mejor, ¿vale? O sea, pero bueno, pero se puede jugar. Se puede jugar y creo que esta carta puede darle ese plus extra para que todavía se vea un poquito más ese mazo. Puesto número 4. Vamos con ETC, ¿vale? No sé exactamente cómo terminará de funcionar del todo esta carta. Independientemente de eso, aunque funcione simplemente poniendo una púa fundida del rock y en el momento en el que explote, pues ya se acaba. Si solo es eso, aún así la carta está bastante bien. Porque tú ponte que yo estoy jugando un mazo agresivo, midrange, tempo. Juego esto en el 5. Le paso esto a mi rival, que por ejemplo, pues es un típico mazo de caa sangre o típico mazo control. Y va a verse obligado a gastar todo su mana que igual no es lo que está buscando. O sea, no es el turno que está buscando porque igual, yo que sé, es su turno 6 y quiere hacer la limpieza de 5, ¿sabes? Quiere hacer el área de 5 y comería 8 daños. Bueno, por 5 manás, haber metido un 5-5 que casi pega una pyroexplosión a la cabeza, pues hostias, está bastante bien, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, no está mal, no está mal. Lo que pasa es que yo no sé eso, ¿cómo funcionará, no? O sea, yo me imagino que será así. En el momento en el que explote esto, se acabará. O sea, cuando le explote a uno de los dos jugadores, esto desaparece, ¿no? Yo supongo que será así. Entonces, pues bueno, si es así, la carta sigue siendo bastante decente. Y en el hipotético caso que no, ya digo, no creo que funcione así, de que explota y luego vuelve a salir en el otro lado y así una y otra vez. O sea, que es un efecto permanente independientemente de que le explote a alguno de los jugadores. Esta carta sería metadefining. O sea, no creo que funcione así, insisto una vez más, dudo que funcione así, pero luego hay que ver las cartas en juego. O sea, yo de esto no he visto gameplay por ningún lado, no lo hay. Al menos yo no lo he visto. Entonces, la lógica me dice que va a ser, pues tú juegas esto en turno 5, por ejemplo, con final. Le pasas esto a tu rival, al turno, y si no lo completa, pues le pegas, le pegarías ya 10. Final de turno explota... Es que esto empezaría en tu campo, ¿no? O sea, en tu lado. Imagino que esto empezará en tu lado y ya, en el momento en el que lo juegas, das turno y se lo pasas ya con más 2. Y sería 10. O no sé si empieza con 8 y luego te lo pasa él a ti y 10. Bueno, independientemente de lo que sea, esta carta tendría que haber vídeo para saber un poquito exactamente cuál es el potencial real de esta carta. Pero aunque solo sea meter 8 o 10 daños, o bueno, puede ir escalando, eso sí que es verdad, si van completando los jugadores todo el maná. Independientemente de cómo sea, creo que va a ser una carta que va a ser jugada. Porque es que es muy perfil esto, tío. Esta carta de aquí, muy perfil esto, ¿sabes? La típica carta molesta que tú esto lo juegas y al turno que viene ya el rival se plantea el turno, ¿vale? O sea, si meter un robot 3-3 para que luego cuando muera esto que no le invoque 2-3-3, o sea, ya se empieza a replantear el turno. Y esta carta ejerce el mismo efecto sobre el rival. De que se replantee su turno para que no recibas impacto negativo. Sí que es cierto que luego el efecto no deseado te vuelve a ti. Pero si tú eres el mazo que está ejerciendo la presión y tú tienes el rol de mazo agresor, el comer 8 puntos de daño te va a dar igual. En el sentido de que muchas veces esto va a ser la diferencia entre poder o no ganar la partida, ¿no? Si te comes luego los 8 de daño y demás, pues probablemente al de nada tengas que conceder porque... Porque bueno, luego ya hay ciertos mazos control como el DK y ciertos mazos como sacerdote que se pueden curar tanto que... Te va a dar igual luego comer esos 8 puntos de daño porque probablemente ya habrás perdido. Entonces, pues bueno, creo que puede ser una carta bastante relevante. Es neutral, ojo. El hecho de que sea neutral le da el plus y la versatilidad de poder entrar en cualquier clase. Y creo que puede ser una carta bastante interesante a pesar de que no sé exactamente cómo resultará finalmente a la hora de ser jugada. Puesto número 3. Vamos a ver, vamos a ver. El puesto número 1 lo tengo clarísimo. Puesto número 3. Vale, puesto número 3 ya lo tengo. Tallador, ¿vale? 3 de mana 3-2 aporta un efecto adicional que cambia cada turno en tu mano. Esta carta me parece buenísima. Buenísima. Y está en un arquetipo, o entraría en un arquetipo en el que ya estamos hablando de que es un mazo más que decente. El chamán totems a día de hoy no es top tier, pero es un mazo fuerte. Es un mazo bastante, bastante fuerte. Por 3 solo de mana, poder llegar a meter un 3-2 más un totem marea de mana está muy, pero que muy bien. O sea, tú planteate en turno 3 el poder meter un 3-2 a mesa más un 0-3. Que encima, al final del turno, pues va robando carta. Este sería el mejor escenario, ¿no? El del totem marea de mana. Podrías meter también un totem lengua de fuego y beneficiarte del efecto de aura del totem lengua de fuego. Incluso un totem estéreo que se quede ahí y haga, pues, el efecto al final del turno de dar más 2-2. Quizás el del totem estéreo sea el peor. Sí, el del totem estéreo será el peor, probablemente. Porque este no está nada mal. Es que además es 0-4, ¿eh? Fijaos las estadísticas que metes globales. Un 3-2 más un 0-4, más un 0-3. Aquí un 0-2. Esta carta en Shaman Totems va a ser buenísima. Va a ser muy, muy, muy buena. Muchas stats por 3 semanas solo para un mazo que encima está buscando eso, ¿no? El meter totems. Entonces, pues bueno. Carta muy, muy buena. Va a haber juego seguro en ese mazo. Segurísimo. Y luego la pongo en el puesto número 3 porque al final es lo que he dicho, ¿no? Shaman Totems sí que es un mazo real y es bueno, pero no es un mazo de lo mejor, de lo mejor. O sea, puedes llegar a ganar bastantes partidas y aspirar de forma competitiva a llegar a leyenda con un mazo como Shaman Totems. Pero no es... O sea, hay clases mejores a día de hoy. Como por ejemplo Paladín. Y ahí está el puesto número 2, ¿vale? Pista de baile. Esta ubicación creo que va a ser buenísima, tío. Porque es lo que comenté. Esta carta al final, en un turno en el que puedas meter tus lamparrayas, tus historias, más todo el efecto de los escudos divinos y tal, puede llegar a ser una completa locura esta ubicación. Muy, muy buena. Solo cuesta 2. O sea, está muy bien. Incluso hasta en un Paladín Big, tío. Que juegues esto en turno 2, juegues con Kangor y en el turno 5, pum, esto ya pega. Que es lo que estás buscando. Final. Que esta carta en turno 5 entre y ataque. Porque a partir de esta carta vas a desarrollar todo tu high roll de tu mazo. Entonces, esta carta es brutal. 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 Muy buena carta. Buenísima. Buenísima, buenísima. Ojo con... Ojo con Paladín Big. Porque... Tanto esta carta como esta de coste 2, que no la he metido en el top, pero que creo que un mazo como Paladín Big puede beneficiarse muchísimo. Cuidado con Paladín Big, eh. Cuidado con Paladín Big porque... Puede reforzarse bastante, la verdad. O sea, esta carta, poca tontería, eh. Contra ciertos mazos es de negar un turno completamente. O sea, tú imagínate, estás en turno 2 o en turno 3, le juegas esto a un DK profano y no juega. No juega su turno. No puede jugar su turno. O sea, es imposible. ¿Qué juega? Dime. ¿Qué juega ese mazo? Como no juega alguna ubicación o algo, no puede jugar. No, no... Su mazo prácticamente entero son todo esbirros. O sea, hay a ciertos mazos que esta carta es en turno. O sea, pulsar final del turno y nada más, eh. O sea, como mucho poder de héroe y ya está. O sea, esto a ciertos mazos es que les destroza todo el tiempo. Les destroza por completo. Incluso esto, puedes llevar doble copia en un turno. Juegas esto, en otro turno juegas otra copia de esto. Y fin. O sea, y ya te vas acercando a tu turno 5 en el que puedes hacer la sinergia que hemos estado comentando. Pista de baile, Kangor y ya súper cómodo, ¿no? Entonces, esa carta no la he metido en el top, esta. Pero cuidado con esta carta, eh. Porque es lo que comenté. No es como el efecto este de Lowzeb, que ya hubo una carta, por cierto, que era igual que esto. Por dos, además. Solo que era hechizos. Pero es que estos son esbirros. Y es lo que comenté. Que la gran mayoría de mazos, la composición de la gran mayoría de mazos, se compone en su gran mayoría de esbirros. Y denegar el efecto de un esbirro, o sea, denegar el poder lanzar un esbirro en cierto turno, es muy potente. Porque en tu mano, la gran mayoría de cartas van a ser esbirros. Salvo que estés jugando contra otro mazo rollo de casangre o otro mazo control. Pero esos mazos en turnos iniciales no te van a presionar. Y tú eso, esta carta, contra ese tipo de mazos, en turnos iniciales, no la vas a jugar. La vas a jugar a posteriori, pero no en los turnos iniciales. Entonces, esta carta no la he metido en el top, pero es que yo creo que va a ser muy buena esta carta. No la he metido en el top porque creo que es más para un Big Pala. Y Big Pala ahora mismo no está en una buena posición que para un Paladín puro. Entonces, por eso no la he metido. Pero me parece un cartonazo. Me parece muy buena carta. Muy buena carta. Luego, bueno, no de juego, pero me extrañaría, la verdad. Me extrañaría. Y puesto número 1. Vale, puesto número 2. Hemos dicho pista de baile. Me parece muy buena ubicación. Puesto número 1. Sin duda la mejor carta. La carta que, bajo mi punto de vista, va a ser Meta Defining. O sea, va a ser una carta que se va a ver y se va a jugar en multitud de mazos. Y es Magaza, ¿vale? O sea, esta carta, brutal. O sea, 5 de mana. 5-5. Pensadlo, ¿eh? 5 de mana. 5-5. Grito de batalla. Roba 5 cartas. Entrega los hechizos robados a tu oponente. ¿Esto qué significa? Esbirros, ubicaciones, armas. Todo eso que robes, todo vas a quedártelo. O sea, por 5 de mana. Es un 5-5. Que lo único que hace es que, de las 5 cartas que robes, le des los hechizos que robes a tu rival. O sea, todo lo demás te lo que des. Me parece brutal. Hay muchos mazos que juegan con poquísimos hechizos. Y la gran mayoría son, pues, esbirros, llevas alguna ubicación o armas. Pues, bueno, no es que haya muchos mazos ahora mismo que lleven armas. Pero, tío, o sea, que hay bastantes mazos que llevan, pues, yo que sé, de sus 30 cartas llevan igual 6 hechizos en total. No más, ¿vale? Y muy, muy mal se tiene que dar estadísticamente para no robar nada. O sea, que es prácticamente imposible. O sea, entonces, esta carta, en ciertos mazos, en según qué mazos, va a ser buenísima. Es que va a ser muy, pero que muy buena. Muy, pero que muy buena. Esto, sobre todo, fortalece a los mazos muy centrados en esbirros, en ir a mesa y demás. Y esta carta, pues, de la que menos se puede beneficiar ciertos arquetipos serían arquetipos lentos, sacer control, decasangre, arquetipos control. Esos arquetipos llevan muchísimos hechizos y tú no vas a querer jugar esto en ese tipo de mazos. Sin embargo, en, por ejemplo, yo que sé, un chaman totems, en cualquier mazo managery, en mazos en los que abunden muchísimo los hechizos, o sea, los esbirros. Y incluso lleves alguna ubicación y lleves muy poquito hechizo. En fin, creo que esta carta va a ser buenísima. Buenísima. La mejor del miniset. Yo creo que va a ser la mejor del miniset. Sí que es cierto que no va a ser para todos los mazos, pero es una carta neutral. Es que al final, el hecho de que sea una carta neutral hace que en las 10 clases, algún mazo, algún arquetipo muy centrado y muy pensado en jugar con bastantes esbirros en tu mazo, pues, hace que esta carta se beneficie, te puedes beneficiar mucho de ella. Es que al final es, o sea, el poder robar 5 cartas es llenarte la mano. Es que esto es, te da una capacidad de seguir presionando brutal. O sea, brutal, brutal. Brutal, brutal. Entonces, pues bueno, ahí está, ¿no? O incluso también en algún mazo que sí. Lleves a, pues yo que sé, por lo que he dicho, 6 hechizos en total de 30, pero esos hechizos sean irrelevantes. Que se lo das al rival, pues bien, pero él no va a beneficiarse en absoluto de ese hechizo, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece brutal esta carta. Muy buena. Muy, muy, muy buena. Y esto sería, gente, el top 5. Para mí, bajo mi punto de vista de las mejores cartas del minset. Aparte de estas, hay cartas que son también bastante buenas. Pero considero que estas son las que más probabilidades tienen ahora mismo de ver juego, ¿vale? Luego sí que es cierto que hay cartas que son muy buenas. Por aquí esto creo que puede ser bastante, bastante bueno en D.H. Profa... En Outcast Demor Hunter. Esto es bastante bueno. Esto es según qué mazos. Sí, a ver, evidentemente, esto puede habilitar algún mazo así que ya digo de últimos alientos, así de quizás de DK, de OTK. Pero yo considero que las que he mencionado, joder, es que están en arquetipos... O sea, están en mazos que se pueden beneficiar muchísimo del potencial de estas cartas. Excepto estas dos que son neutrales. Que bueno, ya simplemente el hecho de ser neutrales hacen que se puedan ver muchísimo, ¿no? Todas las cartas neutrales que sean buenas e interesantes, al final es difícil que no encuentren su hueco. Así que nada, voy a dejar el vídeo ya por aquí. No me quiero enrollar mucho más. Además, dejadme vuestra opinión de cuál es vuestro top 5 mejores cartas. Y insisto una vez más, 38 cartas por 2.000 de oro. Merece la pena, ¿vale? O sea, dejaos de pajas mentales, de qué tal, que si muy caro, tal. Si te parece muy caro por 2.000 de oro pillar este miniset directamente, o sea... No, 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 quizás no te puedas permitir el hecho de jugar a Hearthstone, ¿no? Porque al final, si 2.000 de oro por 38 cartas, de las cuales 4 son legendarias... Te parece caro, ni te quiero contar, cuando salga una nueva expansión y tengas que dejarte, pues... 8.000 en 80 sobres, en los cuales igual te tocan solo 4 o 5 legendarias, ¿vale? Entonces, pues bueno... Si merece. Es lo que más merece a día de hoy, el miniset. Sin lugar a dudas, o sea... Ya lo siento ser tan pesa y tan insistente, pero... Lo he hecho siempre. Cuando algo me parece una mierda de Blizzard, lo he dicho. Y cuando algo me parece que renta y que merece bastante la pena, lo digo. ¿Vale? O sea, eso es así. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya molado y nos vemos en los siguientes. ¡Odiós!